Y yo, no veas si ha venido gente. Ya estamos otra vez de fiesta. A divertirnos, pa' que baile todo el mundo. A ver, su primito, pónmelo al 4. Maldigo tu querer, que me quita la vida. Maldigo tu querer, hasta me llora el alma. Maldigo tu querer, que me quita la vida. Maldigo tu querer, hasta me llora el alma. Mándame un beso en el aire, mandamelo a tu persona. Que no se dé cuenta a nadie, que no se dé cuenta a nadie. Mándamelo a tu persona, mandame un beso en el aire. Manda, manda un beso en el aire, mandamelo a tu persona. Que no se dé cuenta a nadie. Manda, manda un beso en el aire, mandámelo tu persona que no se dé cuenta nadie Maldigo tu querer que me quita la vida, maldigo tu querer hasta me llora el alma Maldigo tu querer que me quita la vida, maldigo tu querer hasta me llora el alma Maldigo tu querer que me quita la vida, maldigo tu querer que me quita la vida, maldigo tu querer hasta me llora el alma Maldigo tu querer que me quita la vida, maldigo tu querer que me quita la vida, maldigo tu querer hasta me llora el alma Maldigo tu querer que me quita la vida, maldigo tu querer hasta me llora el alma Maldigo tu querer que me quita la vida, maldigo tu querer hasta me llora el alma Maldigo tu querer que me quita la vida, maldigo tu querer hasta me llora el alma Maldigo tu querer que me quita la vida, maldigo tu querer hasta me llora el alma Maldigo tu querer que me quita la vida, maldigo tu querer hasta me llora el alma Maldigo tu querer que me quita la vida, maldigo tu querer hasta me llora el alma Maldigo tu querer que me quita la vida, maldigo tu querer hasta me llora el alma Maldigo tu querer que me quita la vida, maldigo tu querer hasta me llora el alma son, son, son de caramelos son, son de caramelo son, son, son de caramelo son, son de caramelo tinta tú no me llores porque se casa mi primo aunque lejos de tu casa no dejarás tu camino ay tinta tú no me llores porque se casa mi primo mis Saw Adidas tu no me llores porque se casa mi primo Aunque lejos de tu casa no dejarás tu camino Ay tita tú no me llores porque se casa mi primo Manda, manda un beso en el aire Mándamelo tu persona que no se le cuenta nadie Manda, manda un beso en el aire Mándamelo tu persona que no se le cuenta nadie Maldigo tu querer, que me quita la vida Maldigo tu querer, hasta me llora el alma Maldigo tu querer, que me quita la vida Maldigo tu querer, hasta me llora el alma Maldigo tu querer, tu querer, ay tu querer Maldigo tu querer, yo maldigo tu querer Maldigo tu querer, tu querer, ay tu querer Maldigo tu querer, tu querer, ay tu querer Maldigo tu querer, yo maldigo tu querer ¿Qué? ¿Bailaban o no? Mesa, bazooka y limón Maravilloso, sueño de amor Maravilloso, maravilloso De un corazón maravilloso Maravilloso, sueño de amor Maravilloso, maravilloso de un corazón maravilloso En la boda de mi primo, yo voy a verla En la boda de mi primo, yo voy a verla En la boda de mi primo, yo voy a verla En la boda de mi primo, yo voy a verla En la boda de mi primo, yo voy a verla Y esta noche tan de fiesta Y esta noche tan de fiesta La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero y me la llevo a esa gitana Ya, 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 ya might Oro sinela Mi mamá buena, oro sinela Mi mamá buena, oro sinela Mi mamá buena Oro sinela Mi mamá buena, oro sinela Mi mamá buena, oro sinela Mi mamá buena Cámela esa niña, que me la lleve pa'caí Cámela esa niña, que me la lleve pa'caí Cámela esa niña, que me la lleve pa'caí Y en la soledad de mi noche oscura Me alumbrando un lucero, me muero por verte Y en la intimidad de mi alma vacía Yo grito tu nombre, te llevo en mi mente La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero a esa gitana catalana La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero y me la llevo a esa gitana Pesaba azúcar y limón Azúcar y limón Pesaba azúcar y limón Pesaba azúcar y limón Y buscaré ese amor que me tiende su mano y me llena por dentro Que pinte de color en mi vida y que vive en mi sueño Y que rompe por fin las cadenas de mi soledad Buscaré, darte mi ese amor arraigado que guardo en mi pecho Compartí las caricias dormidas y los dulces besos Que el día me la llevo y me la llevo a esa gitana Que el día me viste gitana y no logro olvidar Y es que lo baila y se enreda conmigo Y a cada paso se enreda conmigo Y es que lo baila y se enreda conmigo Y a medianoche me dio su cariño Y es que lo baila y se enreda conmigo Y es que lo baila y se enreda conmigo Y a medianoche me dio su cariño Ven a Jela Portugal En busca de esa gitana Que me tiene medio loco Ay, quiero saber si me ama Tengo que ir a buscarla Pa' decirle que la quiero Y su papá me camela Porque soy gitano bueno En mi destino no puedo más Vivir contigo me va a matar En mi destino no puedo más En mi destino no puedo más Vivir contigo me va a matar En mi destino no puedo más Hay de Madrid que yo me vengo loco por una porfía Tú me tienes loco de noche y de día Tú me tienes loco, María Hay de Madrid que yo me vengo loco por una porfía Tú me tienes loco de noche y de día Tú me tienes loco, María Me sabe azúcar y limón Azúcar y limón son, son, son Me sabe azúcar y limón Azúcar y limón son, son Ay, suenan palmas y guitarra en una boda aquí en Sevilla Todo el mundo canta y baila, esto es una maravilla Suenan palmas y guitarra en una boda aquí en Sevilla Azúcar y limón son, son 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 Tres días de casado Ya quieren mandar en mi vida Con tres días de casado Ya quieren mandar en mi vida Con tres días de casado Te quieren mandar en mi vida con tres días de casado Te quieren mandar en mi vida con tres días de casado Dame besos de tu boca que cuando te beso te pone nerviosa Dame besos de tu boca que cuando te beso te pone nerviosa Ay, tengo un corazón, tengo un corazón que busca una razón para seguir amando Ay, tengo un corazón que busca una razón para seguir amando Y el eco de tu voz me gusta Y busco una razón para seguir amando Ay, tengo un corazón que busca una razón para seguir amando Y el corazón me lleva Y el corazón me lleva Y el corazón me lleva hasta tu puerta Y el corazón me lleva Y el corazón me lleva Y el corazón me lleva hasta tu puerta Con tres días de casado Te quieren mandar en mi vida Con tres días de casado Te quieren mandar en mi vida con tres días de casado Te quieren mandar en mi vida con tres días de casado Te quieren mandar en mi vida con tres días de casado Pasó por mi casa un día una gitana morena El pelo hasta la cintura, sus ojos como pantera Pero pasó por mi casa un día una gitana morena El pelo hasta la cintura, sus ojos como pantera Y yo le dije te quiero y me penó que me camela Y yo le dije te quiero y me penó que me camela Que chabare, que chabare, que fue Que chabare, que chabare, que fue Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Que yo quiero morirme Que yo quiero morirme Con tres días de cazao Te quieren mandar en mi vida Con tres días de cazao Te quieren mandar en mi vida Con tres días de cazao Te quieren mandar en mi vida Con tres días de cazao Con tres días de cazao Te quieren mandar en mi vida Con tres días de cazao Te quieren mandar en mi vida Con tres días de cazao Te quieren mandar en mi vida Mi vida con tres días de casado De cerca le dije guapa Se calla y no me contesta Le dije si eres mosita Le dijo que eres tremeña Pero de cerca le dije guapa Se calla y no me contesta Le dije si eres mosita Le dijo que eres tremeña Yo le dije te quiero Y me apeno que me camela Y yo le dije te quiero Y me apeno que me camela Que chavare, que chavare Que fue, que fue Que chavare, que chavare Que chavare, que chavare Que chavare, que chavare, que fue, que chavare, que chavare, que fue Ay bonita la novia, bonito es novio ay bonito, ay novio, bonita es la cama de ese matrimonio, de ese matrimonio. Ay, levanta y no duerma, levanta y no duerma, y ya, 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 Dame el beso de tu boca, que cuando te beso te pone nerviosa Dame el beso de tu boca, que cuando te beso te pone nerviosa Son tres días de casar, te quieren mandar en mi vida, son tres días de casar Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Hay to' logo, de que to' más que tú la chacetivita, que dame los calzones Hay to' logo, de que to' más que tú la chacetivita, que dame los calzones Ai dohroare que doma que tu la llenas protegida, quien a mi locación me Ai dohroare que dohroare que tu la llevas sabidura, quien a mi locación me Ai dohroare que dohroare que tu la llevas sabidura Son, son, son Pa' que lo baile con mi son, son y ver Son, son, son Son, son, son Pa' que lo mueva, pa' que lo mueva Son, son, son Son, son, son Son y ver Que se meta con nosotros Tendrá problemas, tendrá problemas, tendrá problemas Que se meta con nosotros Tendrá problemas, tendrá problemas, tendrá problemas Acá en la Carmelita, la calle en la Carmelita Madre, repartiendo flores, allá del perechique Con tu boquita me vas a matar, con tu boquita me vas a matar Con tu boquita me vas a matar, ay gitana me va a matar Ay gitana me va a matar, ay gitana me va a matar Se recoge el pelo, se recoge el pelo Baila la gitana, sorcane, la hay fuego Se recoge el pelo, se recoge el pelo Baila la gitana, sorcane, la hay fuego Se recoge el pelo, se recoge el pelo Baila la gitana, sorcane, la hay fuego Tú camela esa niña, tú la camela por novia, tú la camela por novia Supo a ti no te quiere, ay porque dice que lleva Tú llamabas y a mujeres Los gitanos de limboa, los que camela en que su muere Los gitanos de limboa, los que camela en que su muere Los gitanos de limboa, los que camela en que su muere Los gitanos de limboa, los que camela en que su muere Los gitanos de limboa, los que camela en que su muere Preparados pa' la moda, la moda, la moda Preparados pa' la moda, la moda, la moda No, 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 no Sahajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaaja Pa' que lo bailes con mi sonsonete Pa' que lo muevas con mi sonsonete Nada, 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 ya no queda Nada de tu lado, ya no queda Nada, 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 ya no queda Nada de tu lado, no, cuando me besabas Nada, 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 ya no queda Nada de tu lado, no, cuando me besabas ¿Quién me contigo? Yo me la como a beso, lele, yo me la como a beso Son, 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 pa' que lo bailes con mi sonsonete Son, 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 pa' que lo muevas, pa' que lo muevas Son, 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 sonete Son, 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 pa' que lo bailes con mi sonsonete Son, 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 pa' que lo muevas, pa' que lo muevas Son, 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 sonete Veneno, dame tú Veneno, dame tú Veneno, dame tú Veneno, que me muero Tú, veneno, dame tú Veneno, dame tú Veneno, que me muero Póntate en mi barco Todos navegaremos Los dos enamorados Bajo las estrellas Los dos nos besamos Póntate en mi barco Todos navegaremos Lele, los dos enamorados Bajo las estrellas Lele, los dos nos besamos Yo soy así, siempre seré Yo soy el mismo Yo soy así, siempre seré El mismo de antes Yo soy así, siempre seré Bravo de tu cariño Bravo de tu cariño Yo soy así, siempre seré Yo soy el mismo Yo soy así, siempre seré El mismo de antes Yo soy así, siempre seré Bravo de tu cariño Bravo de tu cariño A bailar, a bailar, a bailar con alegría Fuera la formalidad Esta noche los gitanos gozan de felicidad A bailar, a bailar, a bailar con alegría Fuera la formalidad Esta noche los gitanos gozan de felicidad A bailar, a bailar Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Esta noche los gitanos gozan de felicidad Y ya, y ya, y ya, y ya Yo que la congo de sol Viven todas las flores Allí vive mi gitan Ahí lava su ropita Y entre la piedra y el agua Quiero ver su cara Que se levanta Fuera de mi cura Sin mi natura Y como el agua limpia y clara Como el agua limpia Y si te levanta Y si te levanta Y si te levanta Quieres ver contigo A tu mundo de gritar Y si te levanta Y si te levanta Quieres ver contigo A tu mundo de gritar Nada, 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 ya no te da Nada de tu labio Lo que piensas A tu mundo de gritar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video